¿Qué como conquisto mi día? Me aseguro de comenzar con un super shampoo. Por eso, empiezo con Pantene. Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene. Reforzado con el poder de la ampolleta nutritiva. Su fórmula provitaminas penetra profundamente, dejando tu pelo más fuerte contra la caída. Nuevo super shampoo de Pantene. Es mucho más que un shampoo. El primer paso para un pelazo. ¡Gracias!